Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves nos cuenta la siguiente historia. ¿Quieren un ejemplo de paciencia y resignación de una madre sublime y heroica? Fue siempre buena aquella señora. Nació en medio de la pobreza y en los trabajos de los campos, y pasó los años de su juventud de esa manera. Cuando estaba para completar los 25 años, se casó con un joven bueno como ella. Él era un labrador de campos pobres, lo que era todo su haber y su pertenencia. Tuvieron cinco hijos, tres niños y dos niñas. Estaban todos aún en la infancia cuando murió el papá. La pobre viuda puso su confianza en aquel señor que en los libros sagrados se llama a sí mismo, consuelo y amparo de las viudas. Y no es pero en vano. Trabajó mucho esta pobre madre, pero al final tuvo la consolación de ver que sus hijos crecían fuertes y sanos, y sobre todo buenos. En aquella casa no faltaba el pan de cada día que se había ganado con ese trabajo tan honesto, y vivía en paz en la gracia de Dios. El más viejo de los hijos le dijo un día a su madre, Madre, me voy para otra ciudad, para ver si gano algún dinero para vos y para nosotros. Fue a aquella ciudad y pocos días después de llegar allá, el joven falleció. Un día el segundo hijo le dijo, Madre, yo no voy para aquella ciudad, voy para la capital para buscar un empleo, para que no tengas que trabajar tanto. Y se fue a la capital, pero apenas llegó allá, el joven pereció en un incendio. El tercer hijo le dijo un día a su madre, Mamá, yo no voy ni para aquella ciudad a la que fue mi primer hermano, ni a la capital, me quedaré en la casa cultivando nuestros pobres campos. Dios jamás nos negará un pedazo de pan. Y un día subió a una montaña en compañía de un amigo y éste, al experimentar un arma, sin querer, descargó un tiro y por accidente víctimó a este pobre joven. Después, la hija más anciana, derramando lágrimas sobre los difuntos hermanos, le dijo a su mamá, Mamá, ¿qué pecado habremos cometido para que Dios nos pruebe tanto? Mejor me voy para un convento. Y se fue para el convento. Y ocho días después, a esta hija la llevaron al cementerio. Por fin, la última hija que contaría unos 16 años le dijo a su madre, Mamá, no llores, en cuanto yo viva, no te faltará un pedazo de pan. Voy para la ciudad a aprender costura y corte. Y fue para la ciudad. Pero, en el primer día en que ella llegó por un accidente, murió. La madre no tenía más lágrimas de sus ojos, inclinaba su cabeza, lloraba y rezaba. Por fin, quedó enferma. Tuvo que quedar en cama durante algunos años. Dolores horribles no le daban descanso. Con toda la providencia, no la desamparó. Nunca faltaron almas buenas que cuidaran de ella. Un misionero que pasaba por allí a predicar fue a visitarle. Se sentó a la cabecera de la cama y esta mujer le contó su trágica historia. Cuando terminó, lloraba y sollozaba. Este sacerdote misionero le dijo, Hija, ¿estás ahora conformada con la voluntad de Dios? Ella respondió, Padre, ya estoy anciana. Ya completé ochenta y cuatro años, ochenta y cuatro años, Padre, diciendo muchas veces al día, Señor, que hagas su seto voluntad así en la tierra como en el cielo. Y en ese momento viró su cabeza y miró el crucifijo que estaba colgado en la pared. Era Él su última esperanza. Y murió santamente. Es impresionante esta historia que no dice el Padre Alves, pero parece que hubiera sido real. ¿Cómo que no lo hubiera sido? Parece una parábola, parece una metáfora. En todo caso, la lección de esta historia ¿cuál es? Que nosotros debemos tener siempre esa santa resignación ante la voluntad de Dios, ante aquello que Dios permite, que Él por algún motivo que no conocemos permite. Pero lo que no nos cuenta esta historia es la historia después de esta historia. ¿cuál es esa historia? Es la felicidad eterna de esta señora que seguramente con sus hijos está gozando para siempre de las glorias del cielo. No se compara ninguna alegría de esta vida lo que significa estar en el cielo por un instante. Estar un instante en el cielo. Algunos santos experimentaron un pedacito del cielo en esta vida y ellos dicen que vale la pena vivir sufriendo las peores enfermedades, las peores penurias, los peores agobios, las peores dificultades, todo lo peor con tal de alcanzar este paraíso maravilloso que es el cielo. Vale la pena sufrir, vale la pena conformarse con tantas circunstancias adversas de nuestra vida para alcanzar esa maravilla que se llama el cielo. Pidamos esa gracia a la Santísima Virgen para que seamos conformes a la voluntad de Dios. Nos resignemos ante su santa voluntad sabiendo que todo y cualquier cosa que Él permita o que Él quiera siempre será para nuestro beneficio. Siempre hay un algo de misterio que no conocemos y que Dios como dice la Escritura enjugará nuestras lágrimas. Él mismo será nuestro consuelo. Él mismo como dice la Escritura será nuestra recompensa demasiadamente grande. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María. Salve María.